clave para analizar esta parte precisamente de la narrativa. Si es un hecho que Xochitl Galvez miente como respira, pues también el presidente López Obrador provoca como batea, ya saben que dice que anda bacaneando al 300%, no sé cómo, pero él, por mucho que le impongan este tipo de planteamientos desde la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, va a haber cualquier tipo de estratagema política y jurídica para seguir expresándose. Es más, tiene él, de todas formas, la garantía del artículo sexto constitucional que habla de libertad de expresión, ese derecho fundamental que tenemos, y ni siquiera está interviniendo claramente en un proceso electoral en el que, por ejemplo, sí está interviniendo Xochitl Galvez. No, señoras y señores, la realidad es que, de alguna u otra forma, se va a salir también con la suya y, como tú bien mencionas, querido Paco, creo que seguirá inflando Xochitl Galvez, pero para la chistosada, para que siga siendo, pues, el coco, como el coco que le tienen miedo a los niños, pero el coco de los libros pensados. No sé qué opinas tú, querido Paco. Ah, no, mira, Toño y Jaime, yo veo, sí, que no tiene ninguna posibilidad, absolutamente, pero lo que yo les decía, este es Xochitl, es parte de las urgencias de una parte de la derecha mexicana, porque no tiene nada. Durante cinco años han luchado por buscar algo, por encontrar algo, y que no lo encuentran. Recurrieron al dos mil, recurrieron al dos mil doce, Fox, Peña, pero no lo encuentran, pero en su necesidad, en su locura, sus estrategias fallidas, este, se agarran a lo que hay, se agarran a lo peor, y este, no sé si hay algo mejor, pero de que hay peores, siempre hay peores. Y Xochitl Galvez es eso. No, mira, a mí me preocupa otro punto de lo que mencionaba Jaime, y tiene mucha razón, pero yo le doy otro cariz. Lo que me preocupa mucho es que Claudio ha pulverizado prácticamente a los partidos políticos opositores. Yo soy, y sé que Jaime, tú también lo eres, de que en un país como este, como cualquiera, debe existir la oposición, y debe existir una oposición articulada, seria, formal, este, que le dé vida a un juego democrático, y en este país no hay, desde que Claudio X González Guajardo tomó las riendas del PRI del PAN, destruyó al PRI prácticamente está, gobierna dos estados, tiene desbandadas en Sinaloa, en Hidalgo, en el Estado de México, se destruyó, y el PAN está por el mismo camino, el PAN está por el mismo camino, es decir, un personaje, un oligarca como tal, está destruyendo los cimientos. Claro, yo soy de la idea de que hace mucho lo he dicho, el PRI, algo que bueno que le podía pasar a este país, o debía pasarles la desaparición del PRI, sí, pero también soy de la idea que se debe construir una oposición, que debe existir, y Claudio X González y el grupo de empresarios que lo respaldan, lo que han hecho es a dinamitar, dinamitar a la oposición de este país, han hecho que, que o eres empresario, o pro empresario, o eres pro AMLO, no, 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 en un país debe existir una, una clara división política, pero en este, pero no hay, no hay porque ellos se han encargado de dinamitarla, lo mejor que le podía pasar es que mejor creen su partido empresarial, punto, no, no es el PAN, no es el PRI, un partido empresarial, y entonces entrarían al juego democrático y se dejarían de andar jugando con querer, que no es un juego lo que hacen, ciertamente no es un juego, con querer dinamitar a este país, o intentar un golpe blando, un golpe de estado, claramente que no han podido, no tienen bases, no saben cómo, lo han intentado ciertamente, pero sí debemos tener, este país debía preocuparse por tener una oposición muy seria, y una oposición muy a, una oposición formal, hoy lo que tenemos son dos caricaturas, ya no hablo del PRD, porque ya está prácticamente en vías de desaparición, pero, pero el PRI está en vías de desaparición, y el PAN, por ahí va, es decir, este, la, la derecha mexicana que encabeza Claudio Quis González, lo que ha hecho es dinamitar a esos partidos, debía preocuparles a ellos, pero a nosotros debía preocuparnos que exista una, una oposición seria y formal, pero que así no lo van a hacer, lo que están encaminando es a destruir partidos, y digo, pues, ¿por qué no construyen un partido proempresarial, un partido de los empresarios, y que creo que sería todavía más serio, más creíble que la caricatura que nos han dejado a partir de dos mil veinte, cuando Claudio Quis González toma las, la jefatura del PRI, y asume la jefatura del PAN.